Bueno Mauro, costó mucho, pero el triunfo quedó para Triunfo en un partido cortadísimo, ¿no? Por el momento se hizo un poco aburrido, ya que eran falta de un lado, falta del otro, pero el triunfo quedó para ustedes. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy peleado el partido, muy duro, un rival muy respetado. Ellos venían invictos, nosotros veníamos de unos buenos partidos, pero más allá del partido contra la gimnasia que perdimos, pasa que también nos estamos afianzando como equipo, nos estamos conociendo cada vez más y bueno, se está notando cada vez más en la cancha también. ¿Por qué ganó un tribuno? Y bueno, demostramos que somos mejores, movimos bien la pelota, tenemos lindo equipo, y bueno, hay que seguir así, hay que seguir entrenando, hay que seguir metiéndole, que bueno, vamos para grandes cosas. ¿Sirvió por ahí de que tribuno no se meta en eso de hablar, de gritar por ahí para que no te cobren técnica? ¿Pasó lo que pasó con Kirchhev? ¿Se salió del partido y eso es lo que no quiso meterse en ese juego tribuno? Sí, son cosas del partido, ¿no? Por ahí te lleva a calentarte, pero bueno, hay forma de hablar, forma de decir. Nosotros también nos comieron un par de falta técnica, un par de antideportiva, pero bueno, hay que saber controlarlo, hay que saber llevarlo al partido y nosotros lo hicimos bien. Ellos, bueno, se desataron un poco, así que bueno, ahí también estuvo el error de ellos y aprovechamos nosotros. ¿Le sacaron el invicto a uno de los punteros? Sí, muy duro el partido, ellos, muy lindo equipo, la verdad que con el refuerzo de Marcelo Aibar se vuelve un equipo más fuerte en el poste bajo, tienen buen alto bajo, así que bueno, es un gusto ganarle a ellos. ¿Se podría decir que son los últimos partidos de Mauro Girón en tribuno? Se podría decir, ¿no? Pero bueno, todavía no me confirmó nada el técnico, así que bueno, estamos viendo ahí, yo sigo entrenando a full, sigo metiéndole con todo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Mauro, felicidades a disfrutar. Bueno, dale, muchas gracias, ¿no? Gracias.